buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes aquí estamos ya en el live programado por el equipo de nosotros y hoy vamos a tratar lo que se llama el emprendimiento con los profesionales de la salud estamos esperando que nuestra invitada acuda a la cita ya está en línea vamos a hacerle la invitación vamos a hacerle la invitación vamos a hacerle la invitación solo esperamos que nuestra invitada acepte la invitación estamos esperando que la doctora mavis de jamaica se conecte con nosotros vamos a volver a invitar a mavis vamos a volver a invitar a mavis ya y aquí tenemos a nuestra invitada especial del programa de hoy es a la doctora mavis de jamaica una cubana como todos nosotros y hoy ya hoy toca tocará un pequeño un pequeño tenemos un pequeño una pequeña plática en la cual vamos a tocar lo que es el emprendimiento en el sector profesional de la salud y para los que no conocen a mavis queremos que mavis se presente y que nos diga quién es mavis cuál es su profesión y dónde vive actualmente por favor mavis estudia la palabra sí buenas noches a todos primero quiero saber si se escucha bien perfecto se escucha todo ya bueno muchas gracias muchas gracias a ti álvaro y a familia y a los compañeros del equipo por invitarme a hacer este live por depositar la confianza en que yo pueda ayudar de alguna manera compartiendo algunos conocimientos algunas experiencias muchas gracias a las personas que ya se han ido conectando que están dedicando un poquito de su tiempo que sabemos que en estos momentos el tiempo es oro para todo el mundo pero agradecemos de corazón que estén acá con nosotros yo mi nombre es mavis como ya todavía has dicho soy cubana soy doctora en medicina soy especialista en neurología desde el año mil novecientos noventa y nueve me gradué de médico en el año mil novecientos noventa y dos me hice neuróloga ya digo en el año mil novecientos noventa y siete exactamente estos fueron tres años de de mi vida que yo puedo decir que fueron especiales fueron años bastante fuertes estamos hablando de un periodo muy pegadito probablemente por extensión al periodo especial que vivimos en cuba yo comencé a hacer la residencia con una bebé de cinco meses lactaba todavía pero desde el mismo momento en que yo hice la matrícula es como que me dijeron si asumiste la responsabilidad de ser de residente de una especialidad como esta pues tiene que asumir todo lo que venga desde el día uno comencé a hacer guardias de 24 horas no voy a decir que recibí muchísima ayuda de muchas personas especialmente profesores pero fue duro imagínense una mujer la única durante uno o dos años de mi vida dentro de ese servicio siendo la única mujer en un grupo de 12 13 14 hombres compartidos entre profesores y otros residentes se me hizo como que necesario imponer crecer en carácter e imponerme de la manera más sensible en algunas ocasiones y rudas en otra imponer la presencia en otro tipo de situación pero un día comprendí que no era la imposición lo que realmente nos iba a o en el caso mío me iba a poner en el nivel que yo quería estar yo comprendí que estudiar que demostrar un conocimiento lo mejor posible hacer las cosas bien mientras mejor podía era lo mejor eso es una bandera que yo llevaba hasta nuestros días para mí pienso que cuando uno va a hacer cualquier actividad tiene que tratar de hacerla lo mejor posible bueno esta es la primera etapa en el medio de todo esto yo bueno termino mi especialidad en neurología y me mandan a trabajar en hospital pediátrico en mi vida de residente de neurología yo tuve la visión de futuro como profesional trabajando con niños jamás ese fue yo diría que el segundo reto después de haberme hecho o quizás el primer reto después de haberme hecho especialista me tocó volver a estudiar me tocó volver a estudiar ya la neurología pero especializada a los niños hoy no me arrepiento yo amo lo que hago es mi pasión las personas que me conocen saben que no digo mentira pero igual fue duro fue duro de la misma manera que en todo este proceso para el año 2006 comencé a hacer una maestría una maestría en neurociencia y biología del comportamiento con una universidad de españa la pablo de olavide de sevilla todo un reto porque estamos hablando de 2006 creo que fue el año quizás un año después de en cuba haber comenzado al internet y yo tenía porque es válido decir que aunque yo hubiera querido ir a españa hacer la residencia es la maestría perdón esta maestría fue online pues yo pasaba todas las semanas entre lunes y viernes pescando como se dice una computadora que tuviera internet para yo poder bajar descargar los módulos estudiar la semana y volver a conectarme en la computadora que encontraste para hacer mi examen eso fue todo un año y todo un reto no puedo decir que fue fácil pero bueno se cumplió cumplió el objetivo me mandaron un título hermoso con todos los no sea las cosas que lleva un título que me permite hoy en día si yo quisiera trabajar en cualquier país de américa latina y españa porque es válido el esfuerzo por tanto no fue en vano ustedes se preguntarán bueno que han estado todo este tiempo trabajando en pediatría y todo lo que han dicho pero qué haces en jamaica qué tiempo llevas en jamaica porque estás allá jamaica es una historia como a veces yo digo las personas que me conocen saben que yo digo algunos disparáticos aquí es una historia mal contada la primera vez que yo vine a jamaica fue en el 2008 vine a un congreso de epilepsia no tuve tanta posibilidad de conocer la irla porque estuve todo el tiempo en el congreso y fueron siete días pero pude ver por arribita que era hermoso luego por azar del destino yo e inicio una relación con el que hoy es mi esposo es un médico neurocirujano de aquí de jamaica y yo comienzo a visitar jamaica todos los años pero venía de vacaciones el año pasado 2020 febrero de 2020 día 17 yo llegó aquí a jamaica de vacaciones nunca estuvo mi plan es establecerme aquí ni pasar más tiempo del que del debido vino esto comenzó la pandemia todos saben el día 10 de marzo aquí con se diagnosticó el primer caso en cuba creo que el 11 o el 12 de marzo cierran todas las fronteras para en todas las aerolíneas y yo me quedé varada acá de este lado mis mis ideas de haber de no estar de no permanecer acá comenzaron a variar porque yo soy una persona que estaba todo el tiempo trabajando que me encanta estar enfrente de la asistencia de la docencia y bueno nada la vida no se detiene comencé a buscar alguna que otra posibilidad insertarme en el sistema no fue fácil esto lo voy a resumir este es un país que está muy ajustado a las leyes inglesas porque es una esto es una colonia inglesa y realmente tiene sus en su manera de pensar y de actuar pero en este país habían hasta que yo llegué solamente cuatro neurólogos y pues bueno parece que alguien vio la posibilidad que en esta zona de la isla en esta parte de la isla donde yo estoy viviendo yo pudiera aportar algo y hasta hoy estoy trabajando de neuróloga consultante los pacientes creciendo etcétera en toda esta búsqueda de hacer algo yo conozco por a través de la vía de una amiga hermana que si es que vive en otro país con su familia ella me presentó primero una oportunidad que en algún otro momento podremos hablar de ella y luego me hablo de esta oportunidad donde yo estoy ahora queriendo desarrollarme como emprendedora que es la compañía de amway pero como ya yo tenía un precedente negativo de la de la primera oportunidad yo me dije para mí yo nunca más a mí nadie que me hable de estas cosas que yo no quiero saber nada yo pienso que como yo muchas personas también lo dicen también lo piensan también lo sienten pero andando el tiempo apareció esta persona que estaba presentándonos hoy está dirigiendo este live y conversó conmigo me presentó la oportunidad él sabe de una manera excelente eso siempre lo hemos conversado y bueno creo que en una semana pues yo decidí entrar a amway amway ofrece una serie de posibilidades y beneficios a todo el que quiera desarrollar la actividad pero lo primero pienso que es la posibilidad que nos da de al menos tratar de al menos probar en la palabra porque te dice que tú puedes comenzar y si no te gusta pues tú tienes 90 días para decir bueno no quiero no es lo mío no lo conozco no lo puedo desarrollar todas las objeciones que siempre estamos poniendo y bueno la compañía nos devuelve el dinero mínima inversión si es que se le puede llamar inversión de cuando nos inscribimos entonces esta es mi historia bien resumida porque si hablamos de mí como de cualquier otra persona pasaríamos mucho tiempo sabes que ha dicho me ha recordado algo no yo eso que tú acabas de decir realmente nosotros yo creo que el 2020 más o menos fue yo te vine a conocer a ti por mi suegro mi suegro estando acá en una de las visitas que hizo aquí en ganadá él me dijo no yo necesito conversar con una neuróloga no sé qué no sé cuánto entonces él como él no tenía los las habilidades no él me pedía de favor que yo me conectara que yo buscara las personas que quería y así conversaron y la todo empezó por una conversación que tú tuviste con él ya quedó el contacto y entonces así fue como nosotros pudimos entonces después ir conversando poco a poco y después no sé por el azar así apareciste un día mi sabe que facebook y instagram son un chismoso y te ponen así a la persona exacto y me dice mira aquí la muchacha igual y déjame contactarla y la contacté contacté y así empezamos otra vez a intercambiar déjame decirte algo de esa anécdota esa amiga mía para hablarme de agua y eso también es muy rapidito ella me preguntó meses antes de nosotros contactar tú conoces a alguien que se llama álvaro y yo no y ella se echa rey porque tenemos buena química de amistad nos conocemos nos hablamos con la cara y ella se echa rey y digo niña no yo no sé quién es álvaro y yo voy a mi facebook buscó a él pero yo no sé quién es es amigo mío pero no lo conozco más bueno que nos está presentando la oportunidad a nosotros cuando me habla de algo pero eso no es conmigo y bueno apareciste tú como quizás dos meses tres después de esa primera conversación así mismo así bueno amiga como profesional de la sector de la salud que entiende un profesional de la salud de emprendimiento y que es emprender para los profesionales de la salud que nos puede decir sobre eso bueno álvaro yo quisiera que todos entendieran primero yo no soy una experta de emprendimiento yo soy una persona que me he enamorado del emprendimiento eso sí lo puedo decir me estoy apasionando y he pasado los meses estos del 2021 leyendo muchísimo estudiando escuchando audios y emprendimiento si vamos al concepto de la real academia es muy sencillo es la acción de emprender haciendo acciones nuevas pero realmente cada persona que ha emprendido y ha escrito sobre eso y ha hecho alguna publicación le ha puesto siempre como que su salio suprimienta porque la gente lo adapta al al emprendimiento que ellos están haciendo pero lo que sí pude notar en todos es que es la base para conceptualizar emprendimiento es que no es más que la acción de crear un negocio o varios negocios que nos generen una ganancia y esta ganancia puede ser económica y no porque hay muchos tipos de emprendimiento claro que cuando hablamos de emprendimiento siempre nos pone en primer lugar y pienso que le sucede a todo el mundo que puedo ganar si yo hago un negocio nuevo que es lo que voy a ganar es cierto y estamos pensando en el dinero pero tenemos ese es el llamado emprendimiento por necesidad o sea es la necesidad que tiene el emprendedor de hacer algo nuevo que le genere un cambio en su vida a través de la ganancia de ingresos digamos económicos dinero etcétera eso es emprendimiento emprendimiento tiene muchas 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 aristas para evaluarse digamos que la persona que emprende que piensa que va o que tiene la idea de hacer un negocio o tiene la idea de hacer algo diferente tiene que saber sobre todas las cosas que debe enfrentarse y asumir el reto de que está relacionado con el tiempo con el dinero y con el trabajo arduo porque nadie puede creer que porque tengo una idea brillante la idea brillante se va a hacer sola o sea siempre lleva algo de inversión siempre lleva mucho tiempo invertido y siempre lleva un trabajo fuerte eso sería en sentido general emprendimiento ahora emprendedor emprendedores a toda aquella persona que tiene una idea es como yo lo he visto en todo lo que he revisado tiene una idea x para desarrollar un negocio que le genere una ganancia y ya desde que tiene la idea cae dentro de la clasificación de emprendedor ahora cuando se convierte en emprendedor cuando implementa esta idea o cuando comienza a implementar el hecho de que implementemos una idea que tengamos y que consideremos que sea brillante no nos hace por directo ni emprendedores exitosos ni emprendedores fracasados todo depende de todo lo que uno le ponga de la actitud y de la actitud que cada persona asuma en cuanto a ese emprendimiento eso sería a grandes rasgos que es emprendimiento y que es ser emprendedores no sé si quieres que abonde algo a ver aquí alguien te hace una pregunta interesante y dice en el emprendimiento qué relación hay con el programa educativo continuo alguien parece que conoce sobre lo que eso y te está preguntando en el sector de la salud perfecto yo me encantaría lo último que voy a hacer es responder la pregunta me encantaría compartir con ustedes que el sector de la salud el personal que trabaja en salud especialmente médicos también pienso que enfermeras algún que otro técnico somos emprendedores de naturaleza desde que decidimos entrar a esta carrera que es una carrera que requiere de muchísimo esfuerzo pero de incorporar cosas nuevas estamos emprendiendo yo voy a poner algunos ejemplos que si hay algún compañero mío conectado o cualquier médico que esté conectado va a saber lo que estoy diciendo de lo que estoy hablando yo voy a poner el ejemplo de hipócrates hipócrates el llamado padre de la medicina 400 años antes de cristo ya existía hipócrates creo que 400 años pero hipócrates escribió libros escribió libros en piedra y esos libros quedaron para la historia todavía hoy todo el que se gradúa de medicina lo primero que hace es hacer el juramento hipocrático por la validez que tuvo lo que él en aquel momento escribió eso es emprendimiento yo pudiera mencionar a Alexander Fleming que fue el descubridor de la penicilina que hasta nuestros días sabemos los que trabajamos con la asistencia que no hay mejor antibiótico bueno hay otros de muchas generaciones ahora nuevos pero la penicilina no ha perdido jamás su valor yo pudiera mencionar a Pastor Edurio pudiera mencionar a William Osler a mí me encanta leer a William Osler en su época él escribió muchos libros y en su generación y probablemente la generación posterior a él algunos de sus libros fueron como como el libro de texto para médicos y estudiantes de medicina fueron emprendedores hicieron algo nuevo que generó un beneficio o una ganancia quizás social quizás no económica que hasta nuestros días se genera bueno voy a mencionar rapidito a Bill Gates como emprendedor no relacionado con la medicina pero yo creo que es uno de los íconos del emprendimiento todos saben quién es él yo no voy a abundar y voy a mencionar un nombre que es el nombre de Guillermo Domínguez es un médico yo no lo conozco yo he estado revisando he ido a su biografía es un cirujano argentino que hace no no mucho tiempo descubrió generó a ver cómo decir desarrolló el programa que se llama imán la y es un programa es una técnica que se aplica durante las cirujías laparoscópicas donde se ponen imanes alrededor de las heridas para que las heridas ni se hagan muy grandes ni y disminuir el riesgo de complicaciones o sea esto es emprendimiento eso es algo nuevo algo que se aportó y que ya muchas otras personas están están aplicando ahora para los la pregunta exactamente me puedes repetir qué relación hay del programa educativo en el sector de la salud perfecto yo pienso que no puede haber carrera de emprendimiento si no hay una educación previa eso se llama cultura del emprendimiento nosotros tenemos la gran ventaja en nuestra compañía que tenemos un programa educativo de la más alta calidad que se nos pone a nuestra disposición desde el día uno con muchísimo material videos etcétera que nos prepara para desarrollar la actividad porque emprender no es tener una idea y tratar de hacer que funcione emprender es estar realmente dentro de lo que uno debe hacer con la mejor digamos de las opciones y solamente yo iba a decir un poquito más tarde pero lo voy a decir ahora una de las características que tenemos nosotros los médicos es que tenemos desconocimiento absoluto de el tema emprendimiento como carrera no se nos enseña financiamiento no tenemos lo que alguien me enseñó hace unos días la inteligencia financiera muchos médicos y yo tengo ejemplos que pudiera decir han iniciado un negocio ellos como administradores de su negocio y no ha durado no ha perdurado en el tiempo porque no sabemos de esto entonces yo había pensado cuando estaba preparando acá digo es verdad que tenemos desconocimiento somos ignorantes algunas personas no le gustará esto pero en este tema somos analfabetos funcionales porque si somos muy médicos y muchos algunos son muy buenos con resultados maravillosos pero no sabemos hacer una carrera de emprendimiento ya ya ok aquí te tengo una pregunta que es sobre los diferentes modelos de emprendimiento por qué tú escoges exactamente este en el cual estamos nosotros involucrados pregunta pregunta buena bueno mira yo comencé diciendo que había conocido otro modelo o sea es el mismo modelo de negocio dentro de otra compañía y lo que voy a decir se relaciona con la primera con esta última pregunta que se me hizo yo cuando mi amiga me habló de aquel primer negocio yo no lo pensé es que yo soy así yo hago y después pienso abrí fue a la página le pregunté cómo se llamaba busqué yo misma me inscribí pagué la inscripción pero cuando empiezo a desarrollar a tratar de desarrollar la actividad no tenía los conocimientos yo no sabía lo que yo estaba haciendo o sea estaba como se dice en buen cubano tirándole piedra al morro nunca la piedra iba a llegar allá a los tres meses decidí que no que ya no más porque uno no uno debe tener el saber establecer el límite y darse cuenta cuando las cosas funcionan falló porque no tuve la dirección tenía una persona que me hablaba mucho del negocio que no era mi amiga pero no tuve la dirección la la este programa educativo del que ya habíamos mencionado no lo tuve esa es la realidad cuando vengo y tú me presentas este programa yo estuve excitante tú lo sabes como una semana y te estuve preguntando y vamos a hablar si hoy no pero mañana si hasta que me pusiste todas las cosas en como se dice en blanco y negro me diste todos los beneficios que y las características de la compañía lo primero fue los 90 días que nos permite a nosotros identificar si es algo que tiene que ver o no con nosotros cuando yo empiezo a realizar hay una serie de productos que se venden a través de la compañía o de la cual la compañía es la de las marcas pero hubo uno en específico que a mí me como que me enganchó y yo dije bueno como todavía no estoy salida de mi zona de confort creo que es este el que yo quiero desarrollar y fue la línea de Nutriline Nutriline sabemos que la compañía que vende suplementos vitaminas y minerales y suplementos de alimentación alimenticios para sellar todas las brechas que a través de la alimentación normal nuestro organismo no recibe no sé si si quieren que abunde o sea alguna otra pregunta aquí hay una pregunta interesante y me parece que otra persona que sabe un poco del tema te hacen una pregunta porque lamentablemente las instituciones las instituciones médicas no son dirigidas por personales de la salud ay justamente pienso que porque nosotros no tenemos ninguna ninguna base educativa sobre financiamiento sobre negocios de ningún tipo nosotros voy a redirigirme a nosotros los médicos cubanos no tenemos bueno crecemos en este en este medio donde para nosotros la salud es lo primero y no salimos de ese de ese campo estrecho digamos en el sentido de que no podemos pensar en otra cosa que no sea ofertar el servicio de salud a través de nuestros conocimientos lo primero que no tenemos es conocimiento acerca de negocio eso no nos enseñan en ningún lugar eso nosotros no tenemos la opción ni la posibilidad siquiera por fuera como uno dice de aprendernos cuando comenzamos a pensarlo porque yo sé que no soy la única yo tengo muchos compañeros que están emprendiendo que viven fuera de cuba y que están emprendiendo es cuando nos mudamos a otros lugares donde comenzamos a ver una serie de otras posibilidades porque los médicos o la mayoría de los médicos fallamos cuando queremos hacer o emprender un negocio justamente porque no tenemos la base sólida en cuanto al conocimiento de financiamiento y de negocios que de por sí es una carrera que se estudia y sin embargo en el programa educativo de nuestra compañía hay un acápice que es inteligencia financiera que es donde nos educan a nosotros sobre esos temas eso es lo más importante que tenemos nosotros exactamente eso es lo más importante que tenemos acá y que tenemos alrededor de 3.000 personas coherentes de diferentes especializaciones no necesariamente son profesionales aquí los profesores de las empresas que somos asociados al ser de un nivel determinado tienen coherencia en el sentido económico y de lo que nos capacitan a nosotros porque nos enseñan con inteligencia financiera es muy importante eso, muy importante eso Mavis, aquí hay otra pregunta que me ha dejado que casi es coincidente a lo que yo tengo acá en el comentario que tengo aquí en el live dice déjame leerlo bien ¿por qué hay médicos que son reacios a ver que hay otros profesionales que tienen éxito dentro de esta industria del multinivel increíble mira yo estuve preguntando si a mis compañeros porque no quería dar una idea solamente mía de de todo este tema que íbamos a a desarrollar hoy y una de las preguntas que le hacía a un compañero estaba muy vinculada a esto que estaban preguntando y yo le decía ven acá ¿por qué tú crees? y quiero que me respondas ¿por qué tú crees que a nosotros nos cuesta tanto emprender? ¿por qué nosotros hacemos tanta digamos rechazo al hecho de incorporarnos a un negocio que está fuera de nuestra zona de confort? ¿por qué rechazamos los negocios multinivel? coincidimos a la hora de de conversar pero yo pudiera decirte Álvaro que nosotros los médicos unidos al primer elemento que es el desconocimiento la ignorancia acerca de este tema tenemos miedo tenemos dudas tenemos lo que yo pudiera llamar orgullo personal y profesional el ego nuestro cuando nos hacemos médicos yo creo que desde que estamos en la carrera es como que va creciendo y el hecho de ponernos una bata tener un estetoscopio colgado en el en el cuello andar por los pasillos yo comentaba ayer contigo yo decía bueno para nosotros los neurólogos andar con un martillo y un diapasón y todo el mundo sepa que somos neurólogos era o sea es porque todo el mundo lo hace todavía es muy bueno entonces ese ego nos limita porque también pensamos que cómo es posible que yo siendo médico quizás no tengo que ser famoso fíjate siendo médico teniendo una especialidad X la que sea y que me vean vendiendo o que me vean hablando con otras personas presentando una oportunidad de negocio que es beneficiosa para todos pero que ellos no lo entienden bueno yo pienso que por ahí viene el hecho de que todos en algún momento yo incluida porque no voy a decir que no hemos hecho rechazo a la actividad y hemos dicho no, no ya no me voy a meter en eso porque ayer me decía como parque de todo esto que estamos hablando me decía los médicos somos muy bien pagados o sea nuestros salarios son quizás los más altos que en determinados países y cuando tenemos salarios altos no pensamos que vamos a necesitar en ningún momento de nuestras vidas más nada que eso y ha sucedido porque existen historias de personas exitosas con gran entrada de dinero a partir de sus conocimientos como médicos y de su actividad asistencial docente investigativa que por azares de la vida se ha interrumpido y todo el estatus económico no voy a decir intelectual pero todo el estatus económico que han tenido se ha derrumbado y esas personas no han sabido qué hacer de primera instancia esas personas se han visto en el hoyo esas personas no voy a decir que es quebrado porque yo no puedo utilizar esa palabra porque no conozco tanto pero como que ahora qué voy a hacer ahora cómo yo voy a sostener a esta familia que venía con un ritmo de vida determinado determinado cómo lo voy a hacer muchas veces queremos emprender cuando nos vamos a retirar esa es otra de las cosas que conversamos mi amigo y yo mi compañero y yo él tiene muchas grandes ideas magníficas por cierto pero me decía cuando yo me jubile y yo le decía ¿por qué no empiezas ahora? porque ya cuando te jubiles ya tú tienes tu marca establecida ya tú tienes todas las personas te conocen y tú puedes hacer tu negocio para nosotros es muy difícil y yo pienso que lo que peor está es la idea esta de que bueno se nos va a caer la imagen tradicional del médico con su bata blanca su estetóscopo los instrumentos en la mano para atender a otras personas y eso nos limita en cuanto a pensamiento y en cuanto a acción yo estoy segura que viene por ahí no puedo asegurarlo 100% porque ya les dije no soy experta pero me parece que viene por ahí es una combinación es una combinación de ego ego profesional con falta de humildad de escuchar a otra persona con desconocimiento así mismo no dan la oportunidad de un open mind con objetivo de ver más allá de las narices y como tienen un estatus social o no nos hacen creer que tenemos un estatus social no valoramos lo que nos brindan otras personas me gustaría si es posible pensando en todo lo que hemos hablado hasta ahora yo acabo de recordar una frase de Robert Kiyosaki para los que no sé si alguno no lo conoce es un enigma es un emblema creo que es la palabra de las finanzas él ha escrito más de 21 libros y el más controversial hasta nuestros días es el Padre Rico Padre Pobre que bueno recomiendo el que no lo haya leído por favor que lo lea porque da mucha información y Robert Kiyosaki voy a parafrasear porque no me sé exactamente la idea pero él nos dice si tú no luchas por tus sueños siempre vendrá alguien que te contratará para que luches por los de ellos y les voy a decir nosotros hacemos mucha resistencia a dejar de ser dependientes nosotros hacemos resistencia a ese cambio forma parte de todo lo que hemos venido hablando y él tiene mucha razón si yo no lucho por lo que quiero pues va a venir una persona que si tiene una idea clara de lo que quiere y va a decir bueno tú trabajas para mí eso es lo que estamos haciendo yo creo que casi todos todavía trabajando para otros yo puedo poner mi ejemplo yo puedo poner mi ejemplo rapidito yo estoy en un hospital que los dueños son españoles que tienen una cadena de hospitales digamos que dominicana méxico y como ocho o siete hospitales o nueve no sé en españa son hospitales de turismo y cuando tú ellos te acercan te dan un numerito te dan una clave tú trabajas por una determinada número digamos de pacientes si no lo haces tienes un balance negativo me pagan pero tengo un balance negativo estamos yo le llamo multinivel a ese tipo de negocios quizás no lo sea con toda la extensión de la palabra yo se lo decía a alguien dentro del hospital el otro día o sea yo le decía a la persona tú te estás matando estás echando la vida aquí en un hospital que no es tuyo que no es tuyo que tú recibas un buen pago claro por todo lo que te corresponde pero al final un día si te tienes que ir te vas con nada porque el hospital no es tuyo entonces es bueno tenerlo de uno si nos es posible porque el que nosotros emprendamos no quiere decir que vamos a ser exitosos quisiéramos todos serlo pero lo ideal es por lo menos darnos la posibilidad y si tenemos la idea lanzarnos pero nunca lanzarnos al vacío o sea ver lo que queremos pensarlo y bueno ayudarnos de los que saben aquí tengo otra pregunta que dice ¿cuál sería su consejo para un médico que vive en Nicaragua donde no está la corporación ANWE al igual que tu país natal? bueno ¿cómo decirles? ANWE no está en todos los países pero yo están establecidas las digamos las ¿cuál sería la palabra? las maneras de llegar a todo el que quiera desarrollar el negocio porque por ejemplo América Latina tiene su grupo de ANWE para países como Colombia para países como Panamá que lo desarrolla Brasil también creo que lo está desarrollando México desarrolla la actividad con una gran cantidad de personas que en estos momentos están activas yo pienso que para el que vive en Nicaragua sería o quizás agenciarse de una persona que esté ya dentro de la compañía en el grupo de digamos de América Latina si lo quiere hacer a través de nosotros entonces tendría que hacerlo por Estados Unidos que no sé hasta qué punto no voy a dar ese tipo de información pero no sé hasta qué punto puede ser factible o no nosotros en Jamaica hay muchas personas haciendo ANWE aquí increíblemente pero hay un precedente un poco negativo o lo hubo y muchas personas tienen miedo y un poquito de recelos nosotros salimos como Islas del Caribe somos pertenecemos al mercado de Norteamérica salimos por Estados Unidos ya nosotros acá hemos ido creando todas las vías necesarias para que todo el que pudiera incorporarse a través de nosotros o incorporarse a la compañía al negocio y convertirse en depende en business owner nosotros hemos creado las vías de recibir los productos que es lo primero es lo más importante y ahora bueno gracias a la vida y a todo lo que ha venido sucediendo porque de las experiencias negativas se sacan muchas cosas buenas la compañía ha creado el sistema del hiper wallet que ya nos pagan directo ahí porque por dios Álvaro tú sabes ha estado sufriendo conmigo no sé si ha sucedido con otras personas acerca de este tema del pago que es crucial porque como dije al principio todo el que entra a un negocio hace un emprendimiento por necesidad es porque quiero ver una ganancia y entonces la ganancia es el dinero si no veo el dinero pues algo está fallando gracias a la vida esto ya comenzó tenemos que activar nuestras cuentas a los que nos han pagado y vamos a ver a partir de ahora todo lo nuevo siempre tiene un camino que a veces tiene sus altas y sus bajas pero pienso que la idea es fantástica y que a través de ahí todos nos vamos a beneficiar yo te voy a ayudar también a responder esa pregunta en el caso de nosotros dos estamos en el mercado norteamericano el mercado norteamericano consiste en Canadá Estados Unidos y todas las islas del Caribe incluyendo a Cuba nuestro país tú estás en Jamaica y perteneces al mercado norteamericano en el caso del médico amigo que de la persona Cairo que puso el comentario él vive en Nicaragua Nicaragua no es parte del mercado de nuestro socio comercial en América del Sur yo le exhortaría a él que al lado de Nicaragua está Costa Rica donde sí está el socio comercial de nosotros él debería desplazarse hacia un país de los 12 países de América del Sur donde se encuentre el socio comercial de nosotros y desde ahí desarrollar el negocio no sé si serán las palabras que él quiera oír pero eso es lo que podemos hacer en los países donde no está el socio comercial no tiene ni distribución ni tiene las garantías de los 180 días eso es lo que se le dice le podemos decir no hay otro yo no estoy segura si Honduras también tiene socio comercial y yo recuerdo mi estancia en Nicaragua porque yo trabajé en Nicaragua hice una estancia no muy larga pero trabajé allá había una zona que tenía fronteras con Honduras o sea que ellos pueden conectarse por Costa Rica que también la tienen y por Honduras y quizás por ahí desarrollar la actividad correcto 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 Mavis tú que te encuentres en Jamaica y que has estado involucrada en el programa educativo continuo que brinda nuestro socio comercial y has conocido profesionales de la salud fuera de la compañía como en tu vida cotidiana y dentro de la compañía ¿cuál es la gran diferencia que tú has notado? ¿cuál es los tópicos que nos puedes porque estamos hablando de mitos y mitos y ¿cómo se llama? y realidades y realidades y cuando uno habla con personas que están dentro de la oportunidad que son del sector de la salud no importa qué renglón la manera de hablar de sugerir es completamente diferente yo quiero que tú nos des la experiencia que tú has adquirido dentro de la oportunidad sí yo voy a hablar a través de ejemplos ok un ejemplo positivo y un ejemplo negativo acá en Jamaica ok aquí hay un matrimonio que lleva mucho tiempo haciendo o sea trabajando en Anway ellos este matrimonio de médicos los dos especialistas los dos ella cubana el jamaicano pero lleva ella muchos años acá cuando yo empecé a visitar Jamaica nuevo después del 2008 la primera persona que conocí claro como cubana al fin fue ella y lo primero que yo conocí de ella no era su especialidad sino que tenía su carro lleno el guarda ¿cómo se dice? la parte de atrás el tronco lleno de todos los productos de Anway porque ella los vendía ella los compraba y los vendía estamos hablando de unos cuantos años atrás en los que esta parte virtual no estaba tan desarrollada las tiendas etcétera ellos tuvieron han desarrollado una buena carrera dentro de Anway ellos pusieron a todos sus hijos o sea los incorporaron al negocio sus hijos incorporaron a otras personas creo que llegaron hasta clasificar de algo porque tengo entendido que viajaron a través de esos viajes de de estímulos que se le dan a algunas personas y bueno ellos son aquí en Montego Bay donde yo vivo pienso que son un ícono en cuanto al desarrollo de la actividad porque hasta nuestros días ellos desarrollan su actividad los dos tienen clínicas porque las especialidades son diferentes y ellos continúan desarrollando la actividad dentro de Nutrilite dentro de Nutrilite volvemos a caer en Nutrilite en sus clínicas ofreciendo estos suplementos que son de una calidad indiscutible a todas las personas a todos los pacientes que les llegan la parte negativa la otra cara de la moneda yo hablaba no hace muchos días yo vi un video hermoso que tú compartiste en nuestro grupo donde había una serie de médicos que estaban al parecer en una convención con gran entusiasmo hablando bellezas de la de la compañía realmente motivador y estimulante y yo bueno comparto también el video a todos mis compañeros el otro día recibo alguien me llama y me dice yo eso que tú me mandaste yo no es un médico no yo no entro ahí porque eso es como que emplearme o reclutarme para trabajar y el que está debajo no asume lo que bueno todas esas cosas y objeciones que las personas tienen por desconocimiento yo lo único que les dije porque ya he aprendido también que uno con las personas no debe intercambiar negativamente bueno lo único que te voy a decir es que aquí no empleamos a nadie ni reclutamos a nadie nosotros ofrecemos la oportunidad del negocio y yo estaba compartiendo para que vieran que aquí hay en el grupo de hecho habían neurólogos ginecólogos pediatras anestesiólogos cirujanos cardiovasculares esa es la parte negativa que las personas todavía consideran ponen en una balanza lo que es piramidal con lo que es multinivel no saben la diferencia y ponen a todo el mundo juntos no eso realmente no es bueno la manera que nosotros tenemos ya para terminar o sea con esta pregunta de proyectarnos una vez que hemos aprendido cómo funciona la compañía todos los conocimientos que se nos vierten si somos capaces de aceptarlo la manera que tenemos de proyectarnos es absolutamente diferente desarrollamos cualidades de liderazgo las personas comienzan a escucharnos las personas comienzan los que en un momento fueron negativos luego ya se nos acercan aunque sea preguntar cuáles son los productos y cómo puedo comprarlos y eso significa que te están escuchando que te están viendo que están quizás viendo el resultado del trabajo correcto correcto yo solamente voy a adicionar algo más ahí que es que la mayoría de las personas no conocen que lo muestra una tendencia que evoluciona y hoy por hoy podemos decir que lo que desarrollamos se llama móvil móvil social marketing global exacto porque nuestro socio comercial está en 117 países a nivel global y solo con un teléfono podemos desarrollar esta oportunidad indiscutiblemente no hay comparación no hay comparación mira hay otra pregunta más que te hacen acá una muchacha que se llama Susana Reyes Medina dice doctora si alguna compañía apoyara su hermosa idea de la neuroemprender de neuroemprender en su propia clínica estaría abierta a la propuesta usted sería una excelente administradora no pero veo que le puso atrás el signo de interrogación correcto yo estoy preguntando si yo sería bueno excelente administradora yo no voy a decir que sería o sea para uno administrar una clínica ser dueño o administrar una clínica requiere de un conocimiento extenso sobre administración de empresas algo que nosotros en nuestro país yo creo que ni siquiera como carrera existe no esto es segura pero sé que en todos los países al menos de Latinoamérica y en este país esa carrera existe yo no tengo ese conocimiento si alguien quisiera digamos que financiar una clínica para nosotros poder trabajar claro que estoy viendo la oportunidad y estoy viendo la posibilidad y quizás la solución donde la persona promedio ve un problema ¿verdad? yo no voy a decir que no ahora lo que voy yo no puedo decirle a Susana ni a nadie que me pregunte si voy a ser exitosa como les dije al principio me gusta que lo que hago tratar de hacerlo lo mejor que puedo pero uno también tiene su a ver tiene que conocer sus limitaciones sus limitaciones en la palabra no puedo decir que sería una administradora exitosa al menos no hoy yo no sé si cuando lleve más tiempo y termine todos los cursos de nuestro programa educativo porque les confieso que voy son muchos son bastantes y voy paso a paso y muchas veces veo el mismo dos y tres veces para ya tomar la idea quizás cuando termine eso pueda ser pero lo que sí le voy a decir a Susana es que aunque yo vaya a esa clínica que alguien pueda pagar yo no pienso no haber pasado por mi mente olvidarme de mi compañía de esta compañía que realmente es la que me ha catapultado a esta carrera y dentro de esta compañía estoy segura que no voy a dejar de trabajar con Nutrilite yo amo Nutrilite yo consumo estoy consumiendo yo no soy fácil para tomarme ni una aspirina yo estoy consumiendo la mayoría de los productos de Nutrilite que he revisado que puedan ser beneficiosos para mí y son muchos puedo decirles y entonces tengo la experiencia ya en mis manos de que los pacientes lo aceptan maravillosamente ya ellos me llaman a mí yo no tengo que llamar a muchos para como que volver a hacer un ciclo de vitaminas o que usted me recomienda en dependencia de lo que yo tengo y así estoy trabajando yo estoy enamorada de Nutrilite esa es la palabra me encanta me encantan los productos y me encanta la manera en que al menos a mí me ha fluido el negocio no he hecho otras cosas tú lo sabes Álvaro no he salido de mi zona de confort pero es que me siento muy bien y he pensado que por ahí es que va yo quisiera de alguna manera lograr un poquito más dentro de Nutrilite o sea comenzar a trabajar en otras como emprendedora en otras aristas pero siempre con mi Nutrilite en la mano ¿sabes algo? quiero decirle algo a Susana quizás Susana no conozca algunos de los dispositivos que tú tienes para ayudarte en tu emprendimiento y creo que sería interesante que tú le mostraras el cuánto y la pesa y la pesa de una manera de sentido general para que ella vea cómo nosotros trabajamos utilizando la tecnología porque es un medidor bioeléctrico que analiza a través utilizando la electricidad que usa nuestro cuerpo para dar alrededor de 52 reportes del estado físico interno del cuerpo humano si para mí es un buen dispositivo de ayuda de ayuda a evaluar el cuerpo humano y la pesa también te ayuda a conocer cuál es tu estado de salud yo por la impedancia magnética me he asombrado ella está diciéndote algo que ya tú estás desarrollando ya y quizás sea solamente mostrarle lo que los resultados que tú obtienes sobre sobre esos dispositivos para poder desarrollar tu emprendimiento no quiere decir que eso sea lo que tú haces si eso es apoyo a lo que tú haces apoyo exacto sí bueno sobre el cuántico sobre la la resonancia cuántica eso fue otro reto para mí porque sabes que nosotros los médicos siempre estamos basados en los objetivos y cuando me presentaste la el quantum yo decía bueno y esto y cómo yo voy a a mezclar lo que yo estoy haciendo con el quantum te voy a decir y a los que me están escuchando la aceptación con los resultados de este estudio son magníficas y la correlación clínica ha sido excelente las personas satisfechas y les voy a decir ya para terminar con el tema quantum yo tengo una paciente por determinadas causas que ella se atiende ella va a Estados Unidos ella se atiende en Cuba en el Cine García pero por alguna razón llegó un día a Estados Unidos y luego vino aquí conmigo un sobre así lleno lleno de papeles cuando yo empiezo a revisar todos los reportes cuando hago así que saco tenía un reporte de una resonancia cuántica y digo bueno wow en una clínica de Estados Unidos y digo bueno yo estoy haciendo esto también yo no voy a parar ahora sí me paro y entonces ella la tenía hecha de hace como un año y le digo bueno vamos a hacer una comparación de este que te hicieron y porque estaba bueno sabes con todos los gráficos todas las cosas y le hicimos su 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 nuevo estudio ella feliz ella feliz no había mucha diferencia y ella misma me dijo ¿sabe por qué yo pienso que no hay diferencia? porque en aquella oportunidad el médico me dijo o sea debes tener este suplemento aquel el otro y yo no lo hice yo no lo hice bueno ahora vamos a suplementarte y en tres meses repetimos el estudio vamos a ver qué pasa y bueno uno se siente motivado ¿sabe? realmente es lindo el trabajo es lindo cuando uno se complementa a estas cosas mucho más tú sabes también tengo una experiencia sobre eso también yo tengo una amiga ¿no? colombiana acá que ella va al gimnasio y hay una muchacha que se conocieron allí ¿no? y ella por X y por Y le habló sobre el equipo de impedancia magnética y ella le dijo no es muy similar a la tanita que hay aquí en el gimnasio la única diferencia es que tú tienes el reporte y tú lo puedes analizar tú tienes una progresión anual tú lo puedes obtener que la tanita no te da eso la tanita solamente te da te da ahí mismo el análisis pero ya no guarda récord de nada y tú no tienes control sobre eso y a mí lo gracioso que ella vino aquí a mi casa me dijo que quería hacerse el análisis yo le dije que no es problema y eso lo hacía con todo placer se lo hice y ella se fue no me dice nada no me comentó nada en ese instante realmente yo me quedé un poco que preocupado ¿no? y como a los dos o tres días recibo una llamada era ella y diciéndome mira yo salí de tu casa no te dije nada pero yo llevé el análisis otra vez al médico y resulta que ya todo lo que tú me habías que el equipo me sacó todo eso yo lo conocía y yo se lo llevé a mi médico y mi médico me preguntó ¿cuál fue este equipo que tiene tanta coincidencia con los problemas que tú tienes? y la muchacha en automática le dijo no eso es un equipo le dijo el equipo que era y le dice pues mire continúe continúe con esos análisis que le va a ir muy bien y efectivamente la muchacha tiene una progresión casualmente él miró los suplementos porque nosotros no vendemos medicina lo que nosotros vendemos somos suplementos para ayudar a las brechas nutricionales que tiene nuestro cuerpo y ella le mostró a través de la tienda nuestra lo que ella compra y él le dijo no hay problema yo no tengo nada en contra porque eso no necesita prescripción médica para comprar y realmente ella ha tenido una progresión una progresión que ella está muy satisfecha muy satisfecha pero bueno aquí hay otra pregunta más y coincide con mi última pregunta y ¿por qué Nutrilite? ¿por qué tú amas tanto Nutrilite? ¿por qué te sientes tan apasionada de Nutrilite? yo pienso que primero porque uno tiene que ser sincero con uno mismo yo pienso que primero me identifiqué con Nutrilite porque soy médico y porque yo dije a mí me va a ser muy fácil pero cuando me dije me voy a me va a ser muy fácil enseguida me acordé de mi primer módulo de la maestría que trataba un tema que supuestamente yo debía saber y saberlo bien porque ya yo era neuróloga y así mismo yo me dije ese ego que tenemos nosotros ah no yo soy neuróloga esto yo me lo sé y nunca me lo leí y cuando fui al examen ese primer examen no lo pasé y entonces también como experiencia dije no 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 aquí nada está sabido aquí uno tiene que comenzar a estudiar con Nutrilite y dije ay me va a ser muy fácil los suplementos porque las vitaminas porque yo soy médico realmente si uno estoy diciendo esto primero para decir por qué Nutrilite si uno no estudia el suplemento si uno no ve de dónde viene de dónde parte Nutrilite es la está considerada la primera compañía que produce y que vende vitaminas suplementos vitamínicos minerales y suplementos dietéticos creada en 1934 si cometo algún error por favor me puedes ayudar con esto no hay problema fue un doctor que no sé mencionar bien bien su nombre el apellido ajá él desde esa época ya estaba en función de la creación de los multiditamínicos Nutrilite como Nutrilite empezó con otro nombre y luego fue progresando o sea se convirtió en la compañía creo que NutriWay o algo así creo que en los países de Europa se conoce como NutriWay Suecia Finlandia está como la número uno o sea el complejo o la compañía que se dedica a vender suplementos vitamínicos y minerales la número uno por el volumen de venta y por la calidad certificada de sus productos es la única compañía que tiene hectáreas donde tienen las plantaciones de las plantas a través de las a partir de las cuales ellos producen sus suplementos o sea todas certificadas Nutrilite estuvo o sea como suplemento como cualquier suplemento no está dentro de los productos considerados como como medicamentos en la FDA pero sin embargo la FDA ha considerado y ha dicho que es la primera en el mundo que la calidad de sus productos es excepcional que está demostrado que para lo que ellos dicen que funciona funciona pero sobre todo que está demostrado y certificado creo que es el NIF la certificación que tienen que los productos que ellos dicen que contienen estos suplementos son 100% fidedignos de que son los que contienen o sea no hay dudas yo ya cuando empecé a leer un poquito ayer conocí un poquito más de la historia pero ya yo conocía los productos y hay una anécdota yo no sabía nada de agua había creo que hecho la inscripción solamente y ya yo estaba leyendo en Nutrilite y yo te comento no pero aquí hay un producto que a mí me encanta el domina tu día y tú pero qué producto es este ay yo no sé pero como tú no sabes si tú estás acá hace más tiempo y yo dije este es el que yo voy a utilizar con mis pacientes claro pensando como neuróloga claro claro como médico y como neuróloga yo dije este es para el foco este es para la concentración es high dosis de vitamina Bc este es el que yo voy a utilizar y te voy a decir hoy por hoy es uno de los productos que más utilizo en adultos y en niños con resultados fantásticos siempre lo combino con cualquier otro que me le dé el digamos que el suporte la ayuda a este a este suplemento pero es maravilloso y a partir de ahí he comenzado a revisar a revisar a revisar cada día encuentro algo nuevo algo que digo esto es para esto ya yo tengo hechos mis packs como uno dice mis paquetes y digo bueno si es para demencia yo voy a usar esto 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 y esto yo me he amparado mucho he utilizado mucho la experiencia de otros médicos que están dentro de la compañía y que están abiertos a dar toda su opinión pero bueno uno siempre le pone su sello su marca las cosas que hace y ya yo estoy haciendo mis paquetes con mi sello y bueno a probar si todo marcha bien bienvenido lo compartiremos perfecto perfecto ya por mi parte yo acabé con todas las preguntas aquí en el chat te queda una sola pregunta que contestar y me parece que por una primera vez bastante lo que hemos conversado y platicado y ya tus colegas y mis colegas y todos los colegas médicos tendrán algunas nociones de que va lo que desarrollamos nosotros Mavi aquí en las preguntas hay un señor que se llama Cairo Guido el domina tu tu día lo puede tomar mi hijo de 15 años si el domina tu día lo pueden tomar los niños la dosis es la que tenemos que ajustar la dosis de todos modos incluso para adultos no es alta serían dos gomitas diarias y depende para qué él quiere o sea qué quiere tratar yo lo utilizo mucho muchos niños para mejorar la concentración para mejorar la atención y esto siempre lleva aparejado que si el trastorno de atención puede provocar algo en el aprendizaje aunque sea una persona inteligente cuando tenemos problemas de concentración no aprendemos bien pues mejora mucho eso y también es importante saber que no hacemos nada suplementando o sea Cairo sería saber por qué lo quieres utilizar o para qué lo quieres utilizar si tiene 15 años no hay ningún problema con eso eso es hay elevadas dosis de vitamina B6 con ginseng magnífica combinación pero es importante ya está hablando la neuróloga la neuróloga que atiende niños es importante a los que me estén escuchando y los que escucharán después nosotros no hacemos nada suplementando a nuestros niños si no tomamos otras medidas de nuestros niños si tienen un trastorno de atención con hiperactividad o trastorno de la concentración si no tomamos otras medidas que van a ayudar a que este suplemento funcione 100% y lo primero es evitar el uso o el abuso de los medios el abuso de las tecnologías como teléfonos tablets computadoras el pasar demasiado tiempo frente a un televisor porque está demostrado científicamente que esto genera dificultades en la atención en la concentración y en la socialización son niños que cuando salen de la computadora no saben socializar y uno les habla y no sabe cómo van a responder entonces es bueno ver las dos partes es lo que yo mayormente hago aquí mi esposo no sé si está respondida a la pregunta si yo creo que sí si él tiene cualquier duda él se puede conectar contigo en el flyer nosotros pusimos tu 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 instagram y él se contratará contigo aquí mi esposa te hace una pregunta si niños de 10 y de 13 años también lo pueden lo pueden utilizar el domina tu vida también domina tu día si los niños lo pueden utilizar los de ustedes si de 10 y de 13 años dice mi si lo pueden utilizar sin ningún tipo de problema a ver mira hay suplementos que cuando uno lee porque ellos son muy claros ellos te ponen la edad y te dice si está por debajo de 12 años que es la por lo general la media de edad que ellos utilizan es utilizarlo con precaución o decir si están lactando si es una mamá que está dando el pecho al niño o si tiene otro tipo de enfermedad yo a todo el que me está escuchando les puedo decir que las altas dosis de vitamina B6 son absolutamente beneficiosas para el cerebro si vamos a buscar vitamina B6 pueden encontrar muchísimos efectos secundarios que en mi vida en 20 años o más trabajando con vitamina B6 a diario porque es lo que nosotros en Cuba desde el día 1 que vemos un paciente tenga o no tenga un problema neurológico le ponemos lo suplementamos con vitamina B6 y en Cuba tenemos que usar cantidad de tabletas lo mínimo 10 porque nuestra tableta en Cuba es de 10 miligramos entonces para llegar a 100 miligramos tenemos que darle 10 imagínense ustedes tomar 10 tabletas diario a veces más entonces no hay ningún riesgo realmente yo hoy no puedo decirle hay personas que son sensibles a algún medicamento alguna vitamina eso es excepcional puede suceder pero que tenga un efecto adverso un efecto secundario si lo utilizan puedo decirles que no el ginseng todos sabemos que es absolutamente beneficioso para nuestra salud en todos los sentidos y la vitamina B6 suplementa nuestro cerebro tiene una acción también que muy pocos conocen los que somos neurolovidores que andan por ahí o después que vea sabrá y se reirá tiene una acción antiepiléctica o anticonvulsivante no es un anticonvulsivante pero las personas que son propensas o tienen un factor de riesgo convulsional nosotros se la ponemos o sea como que suplementamos el antiepiléctico con vitamina B6 con efectos magníficos por tanto no creo que tenga ese efecto secundario es muy bueno tú sabes que tú me has dado tú me has dado una tú me has dado una una gran idea una gran idea pudiéramos abrir un una cápita de aquí en los diálogos que vamos a tener aquí entre entre el equipo nosotros y todas las personas que se quieran conectar y pudiéramos tener una tripartita sobre neurología y Nutrilite vamos vamos a coordinar eso con Idori y tener una tripartita aquí con idea de que las personas se conecten y pudiéramos complacer a todas las personas que tengan dudas y a través de Nutrilite le damos soluciones le podemos le podemos brindar muchas soluciones en función de la especialidad que sea y que ustedes sean las que lleven impulsen esa ese ese diálogo abierto creo que sería factible eso vamos a coordinar eso vamos a coordinar yo tengo mira ya las personas me dicen mucho corazoncito con esa idea mucho corazoncito y excelente idea excelente idea ahí estaremos sí sí mira a mí se me ocurre también ya Lázaro me había dado la idea ¿no? Brindar Idori aquí también porque ella también forma parte del grupo de nosotros y también es un neuróloga igual que tú y quisiéramos que también ella se presentara que ella diera también sus puntos de vista pero complementarlo con la idea que tú acabas de decir pudiéramos abrir dos espacios uno ¿por qué Nutrilite? ¿por qué Nutrilite? y otro espacio sobre relacionado con su especialidad de profesión de neurología creo que ya por ahí tenemos dos dos futuras dos futuros encuentros dos futuros encuentros dos futuros encuentros pues nada Mavi te damos las gracias gracias a ustedes mira te hacen una última pregunta interesante vamos a terminar con esta pregunta vamos a terminar con esta pregunta dice aquí porque me tiene sudando sí 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 es también mi esposa Malú también dice ¿qué me puedes recomendar de Nutrilite para prevenir la crisis de las migrañas? bueno las crisis de migrañas hasta donde yo tengo entendido con los productos de Nutrilite podríamos utilizar Omega porque Omega es un neuroprotector pero no creo que vayamos a garantizar que no tengas una migraña o sea la migraña es un mecanismo de producción es puramente vascular y tiene varias formas que ahora no nos vamos a poder explicarlas pero tiene varias maneras de por qué cuando empieza tenemos un síntoma y por qué después de ese síntoma viene el dolor entonces lo que yo sí pienso que podemos hacer neuroprotección podemos hacer neuroprotección con el Omega que en dependencia de la edad sería el Omega que utilizaríamos pero Omega al fin pudiéramos utilizar la misma vitamina B6 para hacer neuroprotección pero Malú realmente hasta hoy yo no creo que haya un suplemento que sea para evitar la crisis si nosotros suplementamos para hacer neuroprotección lo que estamos es evitando que con la crisis hayan complicaciones que en algunas ocasiones hay de tipo vascular y bueno podemos ir pasando el tema migraña podemos ir pasando las crisis sin mayores riesgos yo de todos modos me voy a comprometer con Malú voy a revisar nuevamente todo 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 estoy haciendo ahora mismo una revisión en mi en mi mente de todos los productos y no puedo decirle que haya alguno específico que sea para eso yo voy a revisar y voy a dejarles saber pero neuroprotección siempre podemos hacer porque es magnífico para todos los procesos vasculares sea migraña sea cualquier otro tipo de de discapacidad a ver de disfunción neurológica es la palabra de disfunción neurológica me comprometo a buscar tú has dicho una cosa interesante y de verdad eso sería un tópico también que pudiéramos debatir cuando hablemos sobre la especialidad de ustedes vamos a coordinar eso hablando con Idori para hacer una tripartita y invitar a todas las personas y creo que una de los de los factores de mayores riesgos son las personas que son milagros migrañosas y podemos traerla también aquí a que ellos vean por suerte para nosotros tú has dicho una cosa interesante nosotros tenemos tres tipos de omega dentro de Nutrilite en dependencia de la edad de las personas y las B6 tenemos en varias en diferentes tipos de maneras de adquirir las B6 a través de Nutrilite y a través también de las S porque tenemos un paquete que se llama Focus que a mí me encanta Ultra Focus y energía yo lo uso muchísimo exacto a mí me encanta me encanta me encanta me encanta magnífico magnífico me encanta pero yo uso el Ultra Focus más para los adultos no lo uso en niños correcto porque el Ultra Focus tiene otros o sea tiene dos o tres más que no son específicos para niños y entonces trato de no ser muy agresiva a la hora de tratarlos pero es excelente excelente producto correcto correcto ahí tenemos la brand de las Excess que tiene entre sus bebidas energéticas dicho sea de paso son las bebidas energéticas de mayor contenido de vitaminas B en toda su en toda su su gama y cero contenido de azúcar y eso es una de las maneras también de adquirir la vitamina B y también tienen un comprimido de vitamina B 100% que también eso es diminuido tenemos tenemos varias brands en este caso sería Nutrilite y sería y tendríamos también Essence que brindan esta posibilidad y pudiéramos tenemos la doble X la doble X que es complejo B Dual Action yo lo utilizo pero ya no para o sea no con el mismo objetivo de la vitamina B6 yo lo utilizo como siempre le digo a los pacientes aquí como comida para los nervios periféricos correcto la suplementación de los nervios periféricos músculos los neurones entonces lo uso correcto por eso mismo yo pienso que va a ser de mucho interés el taller que pudiéramos generar sobre neurología y las personas que son migrañosas pudiéramos hablar después Mavi te damos las gracias por aceptar participar en el encuentro de hoy muchísimas gracias por todo el aporte por todo el apoyo y realmente eres bienvenida siempre a la casa de nosotros a conversar y en nombre de todos los televidentes y todos los que están acompañándonos en el live te doy las gracias te doy las gracias y realmente muy buena tu explicación sobre nuestro todo un reto todo un reto sobre el emprendimiento en el sector profesional médico y sobre la brand de Nutrilite es decir nos ha motivado mucho a conocer un poquito más sobre eso muchísimas gracias muchísimas gracias no muchas gracias a ustedes y solo lo último agradecerle a todos por haber estado acá y compartir con nosotros me sacaron todos los nervios pero siempre es bueno porque sí estoy sudando porque es bueno o sea esto es una manera de romper barreras y hacer cosas nuevas te sacamos tu zona de confort yo quería solamente decir que nosotros los emprendedores tenemos una solita o quizás muchas cosas en común pero una muy especial sea el emprendimiento que estemos desarrollando y es que somos valientes o sea la valentía es lo que nos caracteriza y algo leí en algún lugar y me acabo de acordar y por eso quería decir y ya no voy a hablar más nada es que se dice que los emprendedores que nosotros los que somos emprendedores hoy seremos los líderes de mañana y la o sea nuestra función hoy sería arrastrar a todo el que quiera montarse en este tren como uno dice y desarrollar una carrera de emprendimiento lo más linda posible y lo más exitosa posible que es el objetivo de todo el mundo no importa el tipo de emprendimiento pero es el objetivo de todo el mundo seguro que sí seguro que sí bueno Mavi muchas gracias que tenga bonita noche y saludos a todas igual para ustedes te queremos un montón saludos a todos bye bye bueno bye 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 Gracias por ver el video.